Ok Google, enciende la licuadora. Claro, encendiendo el dispositivo licuadora. Oigan, estamos en la casa de Google en Colombia. Sí señores, resulta que por fin tenemos el Google Home Mini aquí disponible en nuestro país y hoy vamos a hacer una serie de pruebas para que ustedes sepan y vean y entiendan cómo funciona este dispositivo que nos puede facilitar muchísimo la vida en nuestros hogares. Atención a esto porque usted le puede pedir muchísimas cosas hasta que encienda la licuadora. Ok Google, regálame un chiste. Aquí va un chiste. Mi hijo se siente como pez en el agua en su nuevo trabajo. ¿Ah sí? ¿Y qué hace? Nada. Bueno, usualmente a mí me gusta llegar a casa, sentarme y coger a leer, empezar a leer un libro. Pero usualmente ¿qué pasa? Se me olvida que tengo que prender las luces cuando ya estoy como en mi sofá. Ok Google, encender luces. Ok Google, reproducir música latina en YouTube Music. Ok Google. Dos mil años más tarde. No hay problema, veamos qué te parece la estación música latina de YouTube Music. Ok Google, reproducir la casa de papel en Netflix. De acuerdo, reproduciendo en la sala de estar. Ok Google, jugar preguntados. Escucha con atención. ¿Quién fue la primera persona que ganó premios Nobel en dos áreas distintas de la ciencia? Albert Einstein o Marie Curie? ¿Albert Einstein? Ok Google, buenos días. Buenos días Diana. En este momento hay una temperatura de 11 grados con llovizna en Bogotá. Hoy en Bogotá habrá chubascos aislados con un pronóstico de 15 grados como máxima y 8 como mínima. Actualmente, el traslado en coche a tu trabajo será de 11 minutos con mucho tráfico. Ok Google, pon una alarma de lunes a viernes a las 7 am. Perfecto. Muchas veces, no sé si les ha pasado, que van a buscar una receta en internet o algo en Google. Y encontré que las medidas venían en otras, pero casi todos mis utensilios vienen en gramos. Ok Google, ¿cuántos gramos son 6 onzas? 6 onzas es igual a 170.097 gramos. Ok Google, enciende la licuadora. De acuerdo, enciendiendo el dispositivo licuadora. Ok Google, apaga la licuadora. Ok Google, ¿qué restaurantes italianos hay cerca de mí? Hay al menos 10 fichas. El primero es... Ok Google, incluye aceite, huevos y leche a mi lista de compras. Perfecto, añadí aceite, leche y huevos a la lista de compras. ¿Cuánto va a costar el Google Home Mini? En Colombia lo vamos a poder conseguir por 237.900 pesos. ¿Dónde lo puedes conseguir? Lo puedes conseguir en el éxito, en Falabella, en Catronics, en Jumbo, en Max Center, en Alcosto. Vamos a hacer entonces este unboxing del Google Home Mini. Vamos a abrirlo por acá con mucho petado. Por acá tenemos una pestañita para abrir la caja de manera fácil. Sobrevivió a la caída, amigos. Este es el color grafito. Hay un color gris, casi blanco, mucho más clarito. Vamos a ver qué más hay acá adentro. Entonces, comencemos. Conoce tu Google Home Mini, mantenga la seguridad, comencemos, conéctalo, descarga la app. Y aquí tenemos el cable de la corriente. Conectamos esto acá. Creo que ya no hay nada más en la caja. Y estamos listos para usarlo. Ok, Google. ¿Prefieres la bandeja paisa o el ajiaco? No puedo el X. Dicen que los dos son exquisitos. Oigan, ¿les gustó la funcionalidad del Google Home Mini? ¿Ustedes lo usarían? ¿Lo comprarían? Cuéntenme ahí debajito en los comentarios de este video. Y por favor, como siempre, los invito a suscribirse a este canal, el canal de RedMás, para que no se pierdan ninguno de los contenidos. Y además, por favor, por favor, activen la campanita de notificaciones porque muchas veces YouTube no les recuerda que ya hemos subido un nuevo video. Recuerden que en Top Tech Online y en Top Tech les facilitamos la vida. Les hablamos de esos dispositivos tecnológicos, de esos gadgets, de esos gadgets, que podemos tener al alcance de la mano. Nada de esas cosas que jamás vamos a ver aquí en Colombia. Si les gustó este video, denle manita arriba y nos vemos en un próximo video. Bye. Ok, Google. ¿Estás feliz de haber llegado a Colombia? ¡Feliz como una lombriz! ¡Feliz como una lombriz! ¡Gracias! ¡Gracias!